¿Qué es la distribución de agua potable en Venezuela? Lo acaba de decir recientemente el presidente de la República, pero resulta que en el pasado el presidente Hugo Chávez aplicó las denominadas mesas de agua para solventar esta situación. Norberto Bauzón, ex vicepresidente de operaciones de Hidrocapital, ¿qué ha pasado con estas mesas de agua? Que esta meta que ya se colocó en el plan de la patria, ya también estaba en el plan de la patria con el presidente Hugo Chávez, es decir, que no es algo nuevo y los problemas se han agravado y una muestra de ello palpable es la falta del vital líquido y la sequía a la cual están sometidos los habitantes de la Gran Caracas. Fíjate, lo de las mesas de agua fue un acercamiento con la gente que además costó mucho dinero porque todas esas mesas de agua tenían recursos, tenían formas de participar activamente en la solución de los problemas, pero resulta que les pusieron unas tareas que ellos no podían hacer. Y te confieso, cuando yo estuve en el IMAS, presidiendo el IMAS, por ejemplo, llegaba la gente y me decía, mire, enero, que tenemos 200 millones de bolívares para hacer esta cosa, esta solución, mete un tule, no, eso no es la solución, tú no vas a tener agua con eso. Sin embargo, la gente hacía las cosas y después que concluía su tarea, pues se daba cuenta que no tenía agua. Entonces, ¿por qué? Lamentablemente, esto no es una cosa de inversión nada más, esto no es que tú le dejas a una gente lo empoderes, como dijeron, lo empoderes y le digas tú eres el que va a resolver el problema porque esto es un problema de niveles diferentes. Aquí hay soluciones que el gobierno nacional tiene que emprender, que los gobiernos regionales también, los gobiernos locales y la gente. Si todo ese estrato, digamos, del Estado no funciona de una forma, digamos, acordada, pues al final no va a tener solución y lo que tiene es una desesperanza en las mesas de agua. Para la gente que ha trabajado muchísimo en esas mesas de agua, digamos, el futuro ha sido muy malo, siempre las soluciones son voy a hacer, voy a resolver, voy a tener y al final siempre, al final siempre han estado padeciendo el líquido. Es decir, lamentable, pero esa, digamos, esa esperanza que tuvo la gente motivándolas con esto de las mesas de agua se convirtió en agua y sal porque al final no les llegó agua a nadie porque esa solución tiene que ver, como te dije, con todo el estrato social. O sea, hay problemas que tú puedes resolver a nivel local, pero hay problemas que tú no puedes resolver, no local, sino regional o nacional. Por ejemplo, los problemas de la Gran Caraca tienen que ver con una serie de cosas que el gobierno nacional, conjuntamente con, digamos, el gobierno regional, Miranda y Capital, tienen que asumir. Si no lo asumen, pueden haber muchas mesas de agua y las mesas de agua no van a poder resolver el problema. Entonces, digamos, eso quedó demostrado que tú tienes que tener todos los actores alineados para que la cosa al final funcione, cosa que no sucede. Hoy en día, además, tienes como uno, digamos, un problema adicional que todas las tareas que estaban previstas de descentralizar el servicio, efectivamente, para que la gente estuviera más cerca la solución y el actor responsable, pues, anda en una reversión. Un ejemplo es Aguas de Mérida, donde el gobierno nacional ahora asume el problema de Aguas de Mérida como una solución. Resulta que eso va en contravía con todos los previstos, digamos, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de todas, digamos, de todas, todos los planteamientos a nivel regional van en sentido contrario a lo que el gobierno en este momento está haciendo. Sobre el tema de Aguas de Mérida, ya que lo toca antes de tocar el tema de la planta desalinizadora en el Estado de Nueva Esparta, pues, el vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, pues, señaló que el problema de las aguas de Mérida hasta que estuvo el gobierno anterior, pues, funcionó por lo menos la distribución de agua potable en todo el Estado de Mérida en un 80%, que luego vino un descuido por parte de la actual administración y se aumentaron además las tarifas en un 3.000%. La actual administración de la hidrológica de Mérida dice que, pues, y alertó sobre el colapso de la falta de mantenimiento en la hidrológica, hablaba y dijo que llevaron denuncias ante la Contraloría General de la República de la extracción ilegal, por lo menos, de 35 de los 80 vehículos que tenían asignados. Eso por hablar de buenas cosas y responsabiliza al gobierno nacional. ¿Qué ha pasado allí en Aguas de Mérida, por ejemplo? Mira, exactamente lo que pasa a nivel nacional. O sea, tú volteas para Caracas, tremendo problema. Tú volteas para el centro, el Estado de Carabajara, tremendo problema con el servicio. Baja Falcón, una crisis absoluta donde hay gente que no ve agua en los últimos 10 años por tubería. Y así a nivel nacional. Lo que pasa es que en este caso tienes un actor, digamos, que está, digamos, haciendo bulla, que es el gobierno regional, que es contra el gobierno nacional, lamentablemente, y por eso por ahí van los tiros. Fíjate, las tarifas de agua a nivel nacional las impone el gobierno nacional. Son tarifas que están estructuradas a base de una ley nacional. Es decir, que nadie puede poner tarifas en forma individual ni particular, por un lado. Y por otro lado, hoy en día todas esas empresas, todas esas instituciones que manejan descentralizadamente el servicio de agua potable están quebradas, absolutamente quebradas, porque la tarifa que controla el nivel nacional, pues eso no da absolutamente para nada. Por decir algo, dos bolívares por un metro cúbico de agua, eso no da ni para pagar el recibo que hay que hacer y entregarle a la gente. Entonces, por eso que todas las empresas... El presidente de la República acudió y, pues allí anunció la creación de la industria nacional del agua. Hizo una inversión, pues importante, de más de 347 millones para lo que es el tratamiento y el mantenimiento de esa planta desalinizadora, que es la más grande, la tercera más grande de América Latina. Pues esta planta va a servir para surtir de agua a lo que es la isla en general, porque es una situación que se presenta allí bastante grave desde hace mucho tiempo en Margarita. Mira, la verdad es que nosotros quedamos asombrados cuando nos presentan estas soluciones. La isla de Margarita es la única isla del Caribe que tiene agua dulce, que tiene agua de origen superficial. Tiene dos grandes fuentes de tierra firme a través del embalse Turimiquire y el embalse Clavellino. Le llegan a la isla unas tuberías submarinas importantísimas, construidas con todas las técnicas, digamos las mejores técnicas mundiales de esa isla, la posibilidad de tener agua potable de tierra firme, solamente requiere de mantenimiento y control. Resulta que instalan y compran unas plantas desalinizadoras, cuyo mantenimiento es prácticamente imposible en las condiciones nacionales. Mira, si esas empresas que manejan esos acueductos Margarita no pueden mantener los acueductos actuales, pues me imagino que pasará con la desalinizadora, cuyo costo de mantenimiento es tan alto que solo funciona en los sitios donde no hay otra posibilidad de agua. Ningún país, ninguna isla que tenga posibilidad de usar agua dulce va a usar agua desalinizada. Primero, por el costo. Segundo, por la tarea de mantenimiento gigante. Y tercero, por la calidad del agua. El agua que tú produces con una desalinizadora no cumple con las condiciones de agua potable. Tienes que adicionar una serie de cosas, como hacen las otras islas del Caribe, que tienen que a través de la sal, meter flúor, a través de algún alimento poner hierro, etc. Porque ese alimento viene a través del agua, normalmente el agua superficial o el agua de pozo profundo con unas condiciones, digamos, sanitarias y minerales adecuadas. En el caso de esas plantas desaladoras, bueno, yo te digo, no sé cuál va a ser el futuro. Ojalá que la cosa funcione por la gente. Pero, digamos que la perspectiva es muy mala porque mantener una planta desalinizadora es algo muy complejo. Bueno, las perspectivas son, y una nueva promesa que hace el gobierno nacional, que no es un gobierno nuevo, sino es un gobierno que ha venido continuando la gestión de Hugo Chávez, es que en el 2025 todo el territorio nacional tendrá agua potable en un 100%. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Norberto Bauzón, ex vicepresidente de Operaciones de Hidrocapital, esta noche hablando sobre el tema del agua. Vamos a hacer una pausa cortica, no se retire, y que al regreso vamos a presentar un material que también nos trae sobre el tema nuestro compañero Carlos Peñalosa. ¡Gracias!